Un clavo saca otro clavo, un dolor saca otro dolor Un clavo saca otro clavo, un dolor saca otro dolor Un trago con otro trago, saca un guayabo de amor Un trago con otro trago, saca un guayabo de amor Yo quisiera ser el dueño de una licorera Para tomarme todas las botellas de agua ardiente De emborracharme y así olvidar a esa traicionera Que por dinero me puso los cuernos entre la frente De emborracharme y así olvidar a esa traicionera Que por dinero me puso los cuernos entre la frente Esa mujer en la cama es un artista Cuando hacemos el amor es un terremoto Soy ardiente como ella lo necesita Pero la enloquece toda la plata que tiene el otro Soy ardiente como ella lo necesita Pero la enloquece toda la plata que tiene el otro Un trago con otro trago, saca un guayabo de amor Un trago con otro trago, saca un guayabo de amor Con el gran Rito y sus tropicanos para que baile todo Santa Fe Y para vos, Paulito, para que baile todo Rosario Despechado la reemplace con una morena Para los borrachos todas las mujeres son muy bellas Despechado la reemplace con una morocha Para los borrachos todas las mujeres son muy bellas Mi dedo metró y es muy ardiente esa sabrosola Y tiene todo en su carita que es muy bella Mi dedo metró y es muy ardiente esa sabrosola Y tiene todo en su carita que es muy bella Ay amigo, amigo que amo Un clavo saca otro clavo Ay amigo, amigo que amo Un clavo saca otro clavo Un clavo saca otro clavo Un dolor saca otro dolor Un clavo saca otro clavo Un dolor saca otro dolor Un trago con otro trago Saca un guayabo de amor Un trago con otro trago Saca un guayabo de amor ¡Hey! ¡Pablito yo te canta, amigo! Gracias por ver el video.